Esa flaca, está bien bellaca, le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien bellaca, le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien bellaca, le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien bellaca, le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien bellaca, le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien bellaca, le dio banda a la juca solamente por la mata Pómalo ahora Esa flaca le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca está bien bella Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca está bien bella Le dio banda a la juca solamente por la mata Pómalo ahora Esa flaca está bien bella Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca está bien bella Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca está bien bella Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca está bien bellaca Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca está bien bellaca Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca está bien bellaca Le dio banda a la juca solamente por la mata A to' mi otro güey Esa flaca, está bien bellaca Le dio banda a la juca solamente por la mata Esa flaca, está bien bellaca Le dio banda a la juca solamente por la mata